Hola de nuevo, vamos a enseñaros otro juego al que podemos practicar con nuestros tapones y nuestros tiradores. Es el juego de la petanca y para jugar a la petanca necesitamos tres tapones diferentes cada uno, tres tapones amarillos yo, tres tapones rojos mi compañero, dos tiradores para cada uno para empujar nuestros tapones, un tapón también diferente que va a ser las veces de bolinche, es así como se denomina en el juego de la petanca que es al que nos tenemos que acercar con nuestras fichas y muy importante un metro porque vamos a tener que medir a ver qué ficha está más cerca del bolinche cuando haya otras. Entonces las reglas del juego las intento explicar muy rápido y sobre todo para que sepáis cómo se puntúa, cómo lo hacemos nosotros. En primer lugar vamos a tirar el bolinche con la distancia prudencial de donde estamos nosotros y después tenemos que ir tirando alternativamente una vez cada uno. El que más se acerque de los dos no va a tirar, va a tener que tirar el contrario, hasta intentar acercar un tapón suyo más cerca que el que tenga el jugador que más se ha acercado primero. Hacemos un ejemplo de este. Tiraría yo primero y ahora tiraría mi compañero. Vale, como está más cerca mi ficha, como está más cerca mi tapón, le tocaría tirar a él hasta intentar acercarse más de lo que está mi tapón. Muy bien. Si se ha acercado más él, pues ahora me deja mi tirar. Entonces yo tengo que intentar acercar mi tapón más que lo que lo tiene él. Puedo para ello también golpear el suyo, o golpear el bolinche, o intentar como sea acercarme más que estaré. Bueno, si sigo yo más lejos, pues sigo tirando yo. Perfecto. ¿Qué ha ocurrido? Que he movido el tapón y lo he dejado mucho más cerca de mis tapones que del suyo. Vale, entonces ahora le queda un lanzamiento y tendré que intentar acercarse lo más posibles al tapón azul. Bien. Ahora, para puntuar, tenemos que ver qué tapones están más cerca. Todos los que estén más cerca de un equipo son puntos que gana ese equipo. Entonces, este de aquí, que es el mío, creo que está más cerca, está a 56 centímetros. El suyo está a 79 centímetros. Y el siguiente mío está a 74 centímetros. Por lo tanto, ya voy ganando dos puntos. Vamos a ver a cuánto está el tercero mío. Estaría a 77. Por lo tanto, ganaría los tres puntos. Porque tengo mis tres tapones más cerca que el primero suyo. ¿Vale? Así iríamos sumando puntos hasta un tope que nos pongamos que queremos que dure la partida. Espero que os haya gustado. Es un juego bastante divertido de estrategia y de puntería que, si queréis, podéis practicarlo estos días. ¡Hasta pronto!